¡Boros arriba! Estos empleados de banco ahora son héroes. Nos están asaltando. Y merecen un premio. Un paseo para todo el personal de esta sucursal. Pero tanto sol y aguardiente les soltará la lengua. ¡Vámonos los grafitos al sol aquí! El Paseo 5, Paseo de Oficina. Hoy, 3.30 PM, este 12.30 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias por ver el video!